Alexis Zavala, esta mañana estamos aquí abocados en el Hospital José María Espinosa para hacer valer nuestros derechos, como dice muy bien la consigna, ya estamos arrechos. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible que tengamos tantas cosas que necesitamos y no aquí nadie se abogue por nosotros? En una de las primeras cosas que tenemos son los implementos de seguridad que nos dan un tapabocas cada mes, no es justo, no nos dan alcohol, no nos dan abón o llega cada vez esporáneo. Tenemos también el atropello patronal de las cosas que no nos estamos de acuerdo, todo el equipo se molesta, no nos dan una buena respuesta como lo merecemos. También tenemos el cupo de subsidio de gasolina, nos dan la gasolina una vez al mes, si acaso dos o tres meses. También tenemos en cuenta lo que es el salario, que es lo que más nos interesa, porque sin salario, ¿cómo comemos? ¿Cómo venimos a trabajar? Entonces le hacemos un llamado al gobierno que por favor se aboque a los problemas también del Hospital José María Espinoza, que nosotros también somos importantes. Le agradecemos por favor que no presten atención.